Vivir sin ti, es como vivir sin aire, muriendo lentamente en la soledad. Unos de los momentos que más disfruto es cuando sintonizo y ver los programas de OVM Radio, en este caso, compartiendo la visión para todos ustedes, Ronnie Colindres se encuentra con nosotros. Así que no se lo pierda el próximo martes a las 8 de la noche. Ahí nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete!